A través de la oficina de prensa de la alcaldía municipal de Tonsacaz se realiza la información durante todo este año, se han hecho entrevistas a todos los funcionarios, a la mayoría de los funcionarios de la alcaldía y como pasa en los grandes medios de comunicación, todos nos equivocamos a la hora de las entrevistas y hemos querido hacer un especial para ustedes de Inocentes, donde vamos a compartir con ustedes las equivocaciones y algunas ocasiones muy especiales que hemos compartido con los compañeros No se trata de ridiculizar a las personas, por el contrario, queremos que se diviertan, que lo toquen de la mejor manera y que tengan un feliz día de Inocentes Sean todos ustedes bienvenidos a este especial de Inocentes ¡No! ¿De nuevo todo? No, no, la grita es el nuevo, claro El cena El cena regional, ¿no? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? En el marco de la celebración de la fiesta patronal en honor... ¡Nah! Cordial saludo a toda la comunidad de Consacá, mi nombre es Caterina Alejandra Bolaños Urbano soy la nueva comisaria de familia, agradeciendo a la doctora Aide Marlene Patiño Ya me equivoqué Así es El día de hoy, 16 de agosto del 2018 Tuvimos la cuarta región de la M. de Primer Infante, Infância y Infancia de la Infante y 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 Infante Ellos, los intercolegiados, juegos superaten, que Consacá participó en la base zona departamental, con muy buenos resultados, definitivos participantes dentro de ellos. Pues lastimosamente no pudimos clasificar. Ya... La repetimos ahora, ¿no? Sí. Desde la gobernación de Nariño y la alcaldía de Consacá, cre... ¡No, potas, me olvidé! Desde la gobernación de Nariño y la alcaldía de Consacá, queremos... ¡No! ¿Cuál queremos? ¡Ah, sí, queremos! Bienvenidos a su programa Unidos por Mejor Consacá, programa institucional de la alcaldía municipal. Proyecto 1. Bienvenidos a su programa... Bienvenidos a su programa Unidos por Mejor Consacá. Programas institucionales de la alcaldía municipal. Encerro de los programas titulares y la dependencia. Proyectos, programas sociales y ayudas para la comunidad. Con el distrito general de la alcaldía de Consacá y Nacacé. Y la dirección periodística de José de Nibuchelli Tobar. ¡Ay, qué te plenso, mi amor! ¡Ay, no! De parte de la Coordinación Municipal de Educación, se promocionó cursos de emprendimiento en mantenimiento de instalaciones eléctricas. También se promocionó otro curso complementario de emprendimiento en... ¡Ay, señor! Desde la Oficina de Cultura con el Coordinador de Danza, Israel Charpolan, viene a listar... ¡A Char, que hay! Buenas tardes, mi nombre es Susana Alejandra de Cidalgo. ¡Ay, no, ustedes! ¡No olvide! ¡No, espérate, chumis! 3, 2, 1... ¿Ya? ¡No! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Doctora Viviana! Muy buenas tardes, en esta hora... ¡No, espérate, chumis! ¡No sé qué decir! Se les entregó dos unidades... ¡Unidades no! Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos acá en Humata, realizando unas entregas de las unidades productivas. Esto es una gestión que se realizó en el anterior año, en el 2017, se hizo un convenio con Cianis, donde priorizaron, vinieron a hacer un trabajo de campo, un diagnóstico, priorizaron a cinco personas, con discapacidad múltiple. A las cinco de ellas... De dos... De dos... Uno de los intereses de nuestra alcaldesa, la doctora Edema Leny Patiño, a través de la Oficina de Deportes, con Alexander Zúñiga y todo ese equipo, es la práctica del deporte. Tiene una actividad que se puede... Todos los manipuladores de alimentos tienen que capacitarse en buenas prácticas de manipulación. Generalmente deben... No... No... No sé... Empieza... De igual manera, también se recomienda a los propietarios, que es obligación para ellos... Y... Alguna mordida... ¡Ibien! Desde el centro de salud de Consacá, con la jefe de enfermería, Natalia Ortiz, vienen analizando una jornada muy importante, que es la lucha contra el SIDA, para que nos cuente de esta actividad. que es una enfermedad causada por un virus de inmunodeficiencia adquirida, no, está mal, por el virus de la... Tenga en cuenta que el proceso de formación de natación únicamente es para nivel competitivo, también estamos trabajando con discapacidad, con adultos mayores y con jóvenes que estén... Nos encontramos con el Dr. Cristian. Muy buenos días, mi nombre es Diana Carolina Portillo. Soy apoyo del Programa Adulto Mayor, con la colaboración de la señora, de la... ...activos naturales, historia, restaurantes, estaderos, cultura étnica y mucho más. Ven, te invitamos a visitar González. ¡Qué bueno! Consacá tiene atractivos naturales, historia, restaurantes, estaderos, cultura étnica y mucho más. Ven, te invitamos a visitar Consacá. ... 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 De 30 a un te paque 20 y 15 es mucho que va a ser con 10 Si le doy 5 usted se los gasta, tengas 2, 4 y me devuelve 3 Si hubiera azúcar y así ya tinto, pero como hago si no hay café Si hubiera vino le daba un trago, pero la copa ya la quebré A buenos baños para dormir contigo, yo estoy solito, no está mi mamá Aquí tenemos a los que quieren ser cantantes y no se llaman Y les presentamos a los que no le gustan las cámaras Que estamos en la época decembrina, vamos a un mensaje para no utilización de pólvora Ilma Nos encontramos desde el ancianato, nuestra señora del tránsito con la coordinadora Para que nos cuente de esta actividad En este momento vamos a dialogar con las funcionarias de la administración municipal Niños quemados por polvoreres en navidad Nos encontramos desde la alcaldía municipal de CONSA Nos encontramos directamente desde la... No, no, que no le dije Grabemos un mensaje Nada, no, yo no le digo nada Como podemos darnos cuenta, aquí se encuentran las funcionarias de UMATRA Está la ingeniera de salud ambiental Y ellas, esta Alba Nelly me ha comido Espera que esa no me la pierdo Al barro, al barro Al barro, al barro Al barro, al barro Eso, vamos Si, si Agua, agua, agua Agua, agua, agua Bueno, pues aquí el especial de Inocentes Esperamos que este video haya sido divertido para todos ustedes Recuerden que es con el único propósito de diversión Si alguien se siente ofendido por eso, le pedimos mil disculpas Pero la razón de esto es diversión, diversión y diversión ¡Chao!